¿Qué pasa Rukas? Aquí un nuevo vídeo, esta vez del The Binding Office Act Rebirth Ya dije que lo tenía comprado Y lo quería subir y no va a ser un Let's Play para ser una serie de runs O sea, cada vídeo será, pues, este será el primer run En el otro vídeo será el segundo run, tercero, así consecutivamente, todo el rato Y los runs, bueno, pues hasta que nos maten Seguiremos el vídeo y si nos matan muy pronto Pues intentaremos hacer un segundo Pero eso se nos matan muy pronto Este no creo que nos maten muy pronto Porque no soy malo del todo, pero sí, soy un poquito malo Y mira, vamos a la primera sala de donde me dan la primera habilidad Kakita, muérete Y básicamente es eso, los vídeos que voy a traer van a ser runs Van a ser una serie de Let's Play cortitos Bueno, Let's Play, vídeos cortitos del run ¿Qué es esto que me dan? Tour Detach ¿Me da un compañero? Joder, qué pesado Yo creo, fuerza ahí, de esto no sé Ya veremos Ya como es el primer, la primera sala Bien Bien, Ruka Como es la primera sala Intentamos ir a por el boss Porque no me interesa mucho investigarlo todo ahora Me encantaría, me encantaría tener una buena conexión Para hacer directos de este juego Porque este juego lo veo más para directos, pero bueno Prometo que cuando, si consiguiera alguna vez Una buena conexión de internet de su vida Pues empezaré con los directos de este juego Pero de momento voy a hacer gameplays Y bueno, pues Dejemos la chachara de la información Y sigamos Uy, 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 uy Que me faltan dos corazones ¿Ya me han matado el bicho? ¿Pero qué es esto? ¿Ya me lo han matado tan pronto? Ah, mira Me sale el boss Vamos a investigar mejor porque Prefiero ir con el boss Mira, ya está Ya han investigado todo No me hace falta investigar más, chicos Duco Fues Bueno, este es facilito Este, por lo que he jugado Solo eso Lanza moscas Que sí Que el momento que se llene todo esto de moscas Va a ser Incómodo Pero, bueno Se puede soportar Así que, bueno Es un boss facilillo de los que hay Bueno Que dice facilillo Dice Pesado Porque es de los pesados Es como la caca La caca moe kawai Ojalá me enfrente en este vídeo A la caca moe kawai Ojalá, eh Es 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 asquerosa O sea, es el boss Que más Más lo paso Porque Como no sabes que ataque va a hacer Si Saltarte Si empezar a correr hacia ti No sé Nunca he sabido como Como saber los patrones de ese bicho Joder, macho ¿Veis? Eso es lo que digo Empieza a llenarme el sitio de moscas Y no me entero ni yo Pero bueno Le falta poco 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 Maldita mosca Por medio cojonera Sois cojoneras hasta los videojuegos, macho Eh Eh, amigo Me dais corazones, ¿no? Ahora Eh, ¿qué es esto? A ver Oh, bueno Nos dan Velocidad Joder, que feo Que se ha vuelto Isaac Pobrecillo Y no sé He dicho No sé si he dicho Que era Lisa El Divine The Coffee Sack Report El El remake hicieron O que Uf Porque tengo entendido Que el Vaya, vaya, vaya Corre, corre, corre Uy Oh Nos da Uy Empezamos bien, eh No me había pasado esto en un run Que me tienen tanta fuerza Uy, uy, uy Pero bueno Lo que necesito es Es un Corazoncito Ese corazón, por ejemplo Uy, que rápidas son estas moscas Mierda, mierda, mierda Que rápidas son Que rápidas son Que rápidas son Bueno Lo compensa No No, no lo compensa mucho Eh Gastamos una bomba Bien Mal Arañitas No tengo Aragnofobia Pero sí Que las arañas Me ponen muy nervioso Más las tarántulas Siempre que veo una tarántula Es Me entorticaría Por todo el cuerpo Bueno Pues pasamos ya al boss Porque ya nos han dado Todo lo que queríamos Monstruo Este me gusta Este es fácil Este Este es facilillo Solo tiene esto Que nos salta Y nos tira esas mierdas Este Relativamente Para mí es fácil No se he parado a muchos Pero para mí Relativamente es fácil Este bicho ¿Veis? Se lo salta Espera, espera No voy a ser que me dé No voy a ser Que me Que esté diciendo Que me resulta Relativamente fácil Uy Bueno, bueno Bueno Podemos soportarlo Podemos soportarle Podemos soportarle Podemos soportarle Eh ¿Dónde vas tú Pegando Tirándome sangre? ¡Epa! Muerte 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 Muerto Quiero decir Uy El pacto con el diablo Hijo de puta Dame todas las llaves ¡Mierda! Fail Fail total Fail total Borrad eso De vuestra mente No ha pasado No ha pasado Nada ¿Qué traumas tiene El pobre chaval? Más raro Hostia, es verdad Me paso el primer trauma Y el segundo Por la culata O sea ¡Ay! Estos bichos Me ponen muy nervioso ¡Hala! Vamos a tocarle la poña A tu Tu calamera muerta ¡Uy, uy, uy! Venga, va Va, 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 va ¡Uy! Tócame la polla ¿Va? ¡Vamos! Oh Un cofre Vale Tengo cuatro ¡Uy! Él ha aceptado No tengo ni idea Que hace eso Tendría que ver por internet Que hacen Que hacen todos los ítems En este juego Porque no tengo ni idea De lo que hacen En serio Ni puta idea Lo que es no tener idea Pues eso tengo Oh, una bomba Dan otra sala Va, de... De... No, no, no La segunda... ¡Ah! Me lo voy a venir Tú, que no me escupas Moscas Venga, va Dame la sala del... Bien, 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 bien Me gusta el sonido que hacen La de... ¡Epa! No lo había visto Bueno, ya que tengo mucha... Ya que tengo mucha fuerza Podrían darme... Vida Bueno Algo, salgo Eso... No quiero poner tantas... Llaves Y ahí no llego Obviamente ¿Veis? Eso hace lo mismo Que el boss De la... De la caca grande Ir hacia ti Todo el rato Bueno Dispararte cacas Y ir hacia ti ¡Epa! Que me lo he olvidado ¡Oh! El boss ¡Ah! Cabrona Dame una... Dame un... Dame un corazoncito Va Solo pido eso Una mierda No Un corazón Relativamente fácil también Esto solo es de las larvas Pero eso sí Las larvas me ponen muy nervioso Porque no sé por dónde me vienen Y claro Pues me pasa eso Que no sé por dónde viene ¿Veis? ¿Veis? Mira que no ¡Eh! Eso me pasa Por fijarme En la vida que... Que me quedaba Pues bueno chicos Esto ha sido todo Ya sabéis Likes favoritos Todo ese tema Seguidme en Twitter Siempre está en la descripción Y un gran saludo a todos Y un gran saludo a todos